Tu piel, vi un día te dije que a mis manos no se olvida la caricia de tus manos, tu mirada encendida por tu olvidarte de veras, hoy no soy rata que te olvida, voy a ver un mar en mis sueños, a disimilar las ruidas, a liberarte dejar que no vaya en tu lugar, porque si así no lo hicieras, si comienzo a recordar con la luz de tu milagro, no podría volver a morar. ¡Gracias!